Pongan a tu puerta, no le abras, puede ser el karma, calma Con tu esta vida es demasiado tuerca Quizá me joda porque hoy me safe las vendas Lo que dudo que muchos entiendan Que yo escribo pa' hacer arte, no por fucking competencia Escribo para olvidar, no escribo para brillar Escribo letras como esa y me escapo de las llamas Escribir es una cura que no encuentras ni en farmacias Ya aprendí a perder pero no a callar Que sabes de caída, no estudies esa altura Tú ves papel y lápiz, yo veo vendas y suturas Poesía oscura, es poesía que cura Que se me ha acabado el lobo y solo amo con locura Tanto que escribí, nunca grabé nada Tanto que sentí, nunca dije nada Trato de que huir pero no hice retirada Lo que no dije de frente lo escribo de madrugada Aunque el fuego no me queme, ese recuerdo me calcina No eran las llamas, era la ceniza Contando errores, perdiendo la cifra Su foto droga y mis ojos se le sniffan Estoy pensando en no volver a caer Pa' no volver a caer Pa' no volver a caer